Llegó la época de reuniones y reencuentros y así comenzamos. Le tocó el turno al chamo chino quien pudo ver a sus padres después de seis años. Ahora más de estos momentos. ¿Permiste? ¡Para, pa, ahora! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son historias de migrantes.